¿Yo estarías dispuesto a bajar tu salario? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo lo ven? Por supuesto que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Lavalle, precandidato a presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el partido Redes Sociales Progresistas. El presidente municipal de San Andrés Tuxtla Bueno, pues muchas gentes de aquí en San Andrés Tuxtla, tal vez lo único que sepan es de que va a haber elecciones y de que va a haber candidatos y de que alguien va a pelear el palacio y que muchos roban y que muchos no roban. Bueno, pues ¿por qué no vamos a empezar a investigar? Vamos a ver a esa persona detrás del paquete. Porque realmente lo único que sabemos es que es una persona la que se va a postular y ya llegó y pues prácticamente no lo conocemos. Pues vamos a conocerlo en persona. Y práctica que, bueno, lo primero que vamos a saber de él es ¿de dónde es? Bueno, yo soy originario de aquí de San Andrés Tuxtla. Toda mi familia, desde mis abuelos, mis padres, mis hermanos, todos somos nacidos aquí en San Andrés Tuxtla y somos una familia del común denominador de la sociedad de aquí de San Andrés que a base del trabajo, del esfuerzo, pues hemos ido creciendo y salido adelante. Mira, pues ahora sí, como quien dice, tuvo la humildad de venir con nosotros. Nosotros no somos un canal grande, somos un canal normal. Saben todos aquellos que me conocen y siguen a mi canal de Solaris y siguen el de Chris Bermotos que nosotros venimos desde abajo. Empezamos como mecánicos, trabajando duro, 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 duro y hemos llegado hasta conseguir lo que hoy tenemos. Y bueno, pues qué bueno que tenemos a alguien que realmente, bueno, pues se está prestando a este gran proyecto porque esto es para cambiar al mundo. No solamente a San Andrés Tuxtla, pero hoy vamos a intentar cambiar a San Andrés Tuxtla desde sus entrañas. Bueno, pues ahorita estamos platicando y realmente acabo de ver que me dice que él viene de donde nosotros venimos. Y para eso, bueno, pues vamos a dejar de ser más formales porque cuando vienen de nuestro lugar, podemos hablar. Adelante, adelante. Adelante, como amigos, como gente joven, yo estoy muy abierto al diálogo. De verdad que a mí me gusta mucho participar. Es la primera vez que participo en un canal como el tuyo y creo que es algo muy importante porque los candidatos, los precandidatos tenemos que ser mucho más abiertos, más hoy en día que las redes sociales, pues son una cosa realmente muy importante para comunicar a la gente. ¿Cierto? Una herramienta muy importante es lo que estamos haciendo. Realmente desde la comodidad de tu casa puedes conocerlos y conocerlos íntimamente. Tal vez no en el enfoque que tú quieras, pero sí en el enfoque de Crisber Motos. Crisber Motos no te engaña. Crisber Motos te ve desde la mentalidad donde vamos a crecer todos juntos. Por eso somos chipatos. Chingones para todo. Bueno, una cosa que nos gustaría saber, y creo que eso nos gustaría saber desde allá hasta acá. ¿Te interesa San Andrés? Muchísimo. Fíjate que a diferencia de mucha gente que nace en San Andrés, que sale a prepararse a otros lugares, a otras ciudades y que ya no regresa, yo siempre soñé con regresar a San Andrés y devolverle algo, un poquito de lo mucho que me ha dado San Andrés a mí. Desde mi formación personal, moral, ética, de valores, con mis amigos que se encuentran aquí en San Andrés Tuxtla, con mi familia, que toda la gran mayoría se encuentra aquí en San Andrés. Y cuando yo salí a estudiar, siempre me fui con la mente de que tenía que regresar, pero para contribuir para el bien de San Andrés. Y yo creo que después de muchos años que he estado sirviendo desde diferentes aspectos, encuentro un muy buen momento para poder aportar todavía más a lo que es nuestra ciudad. De hecho, fíjate que hay muchas de las cosas de las cuales, bueno, los candidatos, pues obviamente, que algunos, no todos, porque realmente no todos, algunos vienen de una nube donde nosotros, bueno, no nos podemos alcanzar, en donde ellos dicen que el salario mínimo, pues es vasto y suficiente para poder mantener una familia, ¿no? Pero a nuestro nivel, sabemos que todos los días nos tenemos que ensuciar las manos. Tenemos que trabajar duro para ir, sacar un dinerito, llegar a la casa y decirle, oye, mi amor, fíjate que no sean malos los frijoles, ¿no? Oye, y este chico, y nos alcanzará para un pollito mañana. ¿Cómo crees que se encuentra la sociedad en San Andrés? Mira, la sociedad de San Andrés, tú, pues, la se encuentra cansada. De hecho, fíjate que sí tienes mucha razón. Yo prácticamente soy uno de los cuales me gustaría ver un cambio, un cambio en San Andrés. Pero no un cambio de político, no un cambio de presidente, sino un cambio de cultura. ¿Y qué es un cambio de cultura? No exigir como todos llegan. No, es que la gente es así. No, la gente luchamos día a día por sobresalir y desafortunadamente no se nos regala esa pequeña ocultura que tenemos que ganar con trabajo. ¿Te gustaría hacer algo por ese pequeño detalle? Sí, mira, yo creo que cuando uno tiene objetivos claros en la vida, no importa de dónde vienes, sino que sepas a dónde vas. Yo creo que en base al trabajo, al esfuerzo, se puede construir todo. La gente en San Andrés, los sanandresinos, somos gente honesta, gente de trabajo, gente leal, respetuosa, que creemos en que San Andrés es una ciudad que puede dar todavía más. La grandeza de San Andrés es su gente. No queremos que nos regalen nada. La gente de San Andrés lo que quiere es que se le den las oportunidades para poder trabajar y para poder tener el sustento de día a día de sus familias. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, fíjate que yo no soy de originario de San Andrés, Tuxela. Yo soy de originario de Orizaba, Veracruz. Pero hace seis años comencé con un proyecto en Ranchoapan, en Villa Ranchoapan, con un pequeño taller. Hoy, bueno, su inscríbete, hermoso, lo conocemos en la ciudad de San Andrés, Tuxela, y tiene refaccionaria, tiene tallecito, y bueno, pues ahí vamos en algunos proyectos intentando hacer más por San Andrés. Y he llegado a la conclusión que San Andrés Tuxela es rico, millonario. Amo esta tierra y a su gente de trabajo. Vivo la historia que aquí se construyó. Es la grandeza que alimenta mi esperanza. Amo su costa y su montaña, a su selva y su canción. Voy de la mano con quien respeta mi raza. Pero en él ahora, porque fuerte está mi fe. Soy San Andrés, soy de la tierra de los Tuxlas. Soy mexicano y de Veracruz también. Y tiene dentro de sus personas, personas excelentes. Con una, bueno, pues ahí está atrás cámara, que lo conoce, Solaris, suscríbanse a su canal. Conozco a otro chico que también, híjoles, son pequeños empresarios, que lo vamos a ver ahí en la esquina del palacio. Burger and Wah, vayan y coman una, porque esa es riquísima. Recomendada. Recomendada, de hecho nos las vamos a ir a echar ahorita. Esas pequeñas personas que te comento, son personas que llegaron a mi taller con muchos sueños. Y nos identificamos, porque quiero decirte que el sanandescano, la persona, se identifica con sus iguales. ¿Tú te sientes identificado con San Andrés? Sí, claro. También algo que nos dice la gente es que los funcionarios públicos ganan salarios muy buenos y a veces el salario mínimo que tú comentabas está muy bajo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hacer, hay muchos temas que analizar, pero el político, el nuevo perfil del político tiene que ser a nivel de piso. Eso me está llamando mucho más la atención y creo que a los televidentes igual. ¿Tú estarías dispuesto a bajar tu salario? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo lo ven? Por supuesto que sí. Yo creo que una de las acciones, si nos lo permite la ciudadanía, la confianza de poder ser presidente municipal, lo primero sería hacer un ajuste con todo el cabildo para poder hacer un, digamos, sueldo más equitativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, no puede haber funcionarios que tengan grandes sueldos y que tengamos profesionistas en las calles que estén desempleando. De hecho, fíjate que en San Andrés Tuxla tienes muchas razones. En otros lugares se vio más caos. En San Andrés Tuxla sorprendentemente se controló. Pero sí, efectivamente, mi papá fue una víctima de esta pandemia. Y familiares y amigos los perdimos. Eso sí quiero enfatizar mucho a las personas que, pues, realmente perdieron a sus familiares. Yo estoy de acuerdo que la vida sigue. Pero lo que no sigue, si tú no lo dejas, se llama un legado. Y eso, cuando las personas dejan un legado, pues, es muy fácil recordarlas y seguir una tradición sobre ellas. En tu caso, ¿cuál sería tu legado? Mira, yo quiero ser recordado como el presidente municipal, si la vida me lo permite, que le apostó a la educación. Yo estoy plenamente convencido que el camino más, el vehículo más rápido para llegar a abatir cualquier problema social, Bueno, llámese como se llame, es la educación. Si nosotros logramos cambiar estas estadísticas de analfabetismo que tenemos en nuestro municipio, del rezago educativo tan alto que tenemos en infraestructura, en equipamiento de aulas. Yo creo que estaríamos apostando, no a nuestra generación, sino a la siguiente. Y cuando uno tiene una visión de futuro, le apuesta a la generación que viene. Yo quiero ser recordado y mi legado sería el presidente municipal de la educación. Bueno, pues, vamos a dejarlo por hoy. Si quieren saber más sobre el presidente, sobre su historia, pues, váyanse al otro canal, Solaris System, y ahí van a encontrar completamente la historia de él. Bueno, pues, ahí estamos. Suscríbanse a mi canal, y ahí está un consejo más de Crisberg Motos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!